Shalom, amados Sahin, amados Sahayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Les habla su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy de la que y la gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden, tenemos una cita este jueves, 24 de junio, a las ocho y media de la noche. Repito, jueves, 24 de junio, ocho y media de la noche, para la transmisión de la Tercera Superluna. Tercera Superluna. Los esperamos. Shalom, Ubrajá, y corran la voz, amados Sahin. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor.